Soy Boba Fett. Me dieron por muerto en el desierto de Tatooine. Java era un líder temido. Yo seré un líder respetado. No soy un cazarrecompensas. No es eso lo que dicen. Sé que ocupas el trono de tu antiguo jefe. Java era un líder temido. Yo seré un líder respetado. Fuisteis capitanes bajo el mando de Java Elhat. Vengo a haceros una propuesta beneficiosa para todos. ¿Por qué una confrontación cuando podemos hacernos ricos colaborando? ¿Qué nos impide acabar contigo? Y coger lo que queremos. Si hubierais sido tan insolentes con Java, os habría arrojado a sus fieras. Por favor, hablad sin tapujos. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te parece al final de 어제? Ben ver. 끝�ó. ¿Qué te parece al final de hoy? No? Gracias por ver el video.